Dice así como dice, márcale viejón, dice Mi cuarenta y cinco conmemorativa, facada al cinto Cinco cambiadores equipados pa' el peligro Las cachas son blancas, supone que pa' buena suerte Me encanta Dios, me protege de la muerte Y porto un sombrero, porque sigo siendo un ranchero Camisa en la cara indica hombre de respeto Ando en la mafia responsable con mucho talento Amigo proyectil pa' enemigo No digo mi nombre y solo mi clave, ahorita les digo Soy el señor hermano del güero quinto Guadalajara, sino en Culiacán, Sinaloa, Redito Como se llama los pistoleros del chapito Gobierno mexicano mató a mi hermano en el dos mil cinco Será un fantasma o porque sigue vivo Tengan cuidado aquellos traicioneros que se fueron del equipo Consigo firme con Iván y Alfredito Ya me despido de toda mi gente, al rato les digo Continuamos ahí con más, con más rolitas por ahí Esta es para complacer por ahí a toda la gente bonita también Que viene ya de Okra, ok Como dice, en el camino dice En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró A ti, calma y a la gente, como me conoció Cuando niño fue jodido, me negaron un favor Ahora me solicitan como invitado de honor Una cosa es ser buenazo y otra cosa es ser pendejo Por eso es corta la lista, cual yo no dejo De las falsas amistades, como rayo yo me alejo No me gusta falsedad, yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Con los reales del consejo, déjales con prevo Cuando no tenía mucho, fueron pocos los con gusto Los que siempre me apoyaron y me sacaron de apuro Saludadísimo ahí para toda la gente bonita En el camino se llama La Rola, ok Y para todos ustedes La neta le doy las gracias a las que siempre me ayudaron Recuerdo juntar centavos solo para echarme un taco Batallé bastante meses y jamás borré el pasado Es la razón de mi ser y de lo que he progresado Hubo días que canté y noches que yo lloré Cuando era arbolero fue donde yo ubiqué Era el hambre de mis hijos, la tenía que vencer Y dales un buen futuro a tu mejor proceder Como pude yo lo hice y miren lo que logré Pero ya cambió la cosa, miren donde llegué Ahora que les canto y escribo Yo disfruto los aplausos de toda mi gente Dime el mejor es amigo